Al alrededor de unas 15 personas entre comunitarios y delegados de diversas organizaciones se capacitaron sobre la ley 543, ley del voluntariado social. En la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos, su principal trabajo en materia comunitaria es con los voluntarios. Hablamos de voluntarios a nivel comunitario, como son los brigadistas, como son los líderes, como son las personas que participan día a día en las actividades y hablamos de voluntariados que están en la parte organizativa. Este proceso de incluir la gestión de voluntariado como un principio de capacitación en estas organizaciones va a permitir que el trabajo que estemos desarrollando, tanto en monitoreo, tanto en respuesta, tanto en acciones de preparación, sea más organizado. Precisamente porque el tema de voluntariado a nivel institucional debe ser una de las principales herramientas que fortalezcan la gestión y fortalezcan el trabajo que se hace en cada una de estas organizaciones. La capacitación se dio con el fin de fortalecer los conocimientos y que éstas se pongan en práctica en las diferentes comunidades en casos que ocurran fenómenos naturales. Un papel muy fundamental debido a que la primera respuesta se da desde la comunidad. Al nosotros preparar a los voluntarios en los diversos temas, tenemos la garantía de que la primera respuesta en la comunidad va a ser un éxito. Y esto va a salvaguardar primero la vida, va a salvaguardar también los medios de vida, o sea, todo nace desde el tema propio de la comunidad. Es importante porque hay una disposición de la gente en ayudar a otros cuando se da una emergencia, sea del que sea, comenzando por ejemplo incendios o también inundaciones o situaciones que se dan. Pues sí, yo creo que ahí mueve ese sentimiento de nosotros los seres humanos, de cooperación, de solidaridad con otras personas. Y eso pues es muy evidente, las personas pues se disponen a la cooperación con otras personas. Dicha capacitación fue organizada por la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Noticias 12, Darlen Tellez.